La medicina tradicional china tiene una antigüedad de entre 5.000 a 10.000 años y basa sus principios entre el yin y el yang, dos fuerzas opuestas y complementarias, a partir de las cuales se genera la vida. Su desequilibrio es el que ocasiona el padecimiento. La medicina tradicional china no entiende las enfermedades como nosotros lo entendemos en Occidente. La medicina tradicional china individualiza al paciente. Un paciente que padezca, por ejemplo, una leucemia, nunca será igual a otro paciente que padezca esta misma patología, que tenga este mismo diagnóstico. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china entiende al paciente como un todo. Entiende que el paciente no solamente tiene esa enfermedad, sino que además tiene una personalidad, una constitución física, un pasado, un pasado, un pasado de salud y un pasado de enfermedad también, ¿no? Por lo tanto, lo ve como un todo. Y esta es una de las grandes potencialidades que tiene esta medicina. Dentro de la medicina tradicional china tenemos una de sus disciplinas, que es la acupuntura. ¿En qué consiste esta disciplina? Pues consiste en insertar agujas en puntos que están definidos en el cuerpo y lo que busca, al punturar, es reestablecer ese equilibrio, el equilibrio que hemos perdido y que ha producido el padecimiento. Para poder encaminar tanto la energía como la sangre, que son dos conceptos importantes en la medicina tradicional china, y encaminarlo en la dirección correcta para justamente tratar, aliviar o incluso curar el padecimiento. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo sabemos desde el punto de vista científico? Sabemos que cuando apunturamos, lo que se generan son señales que llegan hasta las terminaciones nerviosas que están en la piel y en el músculo estriado. Esas señales mandan un mensaje a la médula espinal, que a su vez se lo manda al cerebro para que lo interprete. Se sabe actualmente que existen unos 10 neurotransmisores que intervienen en este proceso, de los cuales voy a nombrar dos solamente, que son muy conocidos, como el de la serotonina y la dopamina. La serotonina, por ejemplo, es muy conocida porque sabemos que cuando está a bajos niveles podemos padecer depresión, por eso la acupuntura es útil en esta patología. Y la dopamina, en la cual también la alteración de sus niveles pues puede producir Parkinson. ¿Cómo sabemos que esto es así? De que las terminaciones nerviosas reciben el mensaje que llega hasta el cerebro. Pues se han hecho pruebas. Se ha visto que con la tomografía de emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, que analizan las funciones metabólicas del cerebro, se ha visto que efectivamente cuando se puntura, algo pasa a nivel cerebral. Así que interprete ese mensaje. Un estudio hace unos años mostró que la punción de un punto, que es el punto hígado 3, que se encuentra en el dorso del pie, pues producía una disminución significativa de la actividad en las áreas del dolor del cerebro. ¿Qué significa esto? Pues que produce un alivio del dolor. La gran potencialidad de la acupuntura es que es tanto útil en adultos como en niños. Y esta es una técnica segura y eficaz. Y está aceptada también en la población pediástrica, una cosa que preocupa mucho a los padres, pero los niños lo teorían muy bien y la aceptan muy bien. En algunos casos en los cuales la acupuntura tiene contraindicaciones relativas, y es bueno que el paciente lo sepa. En caso de tener plaquetas bajas, las plaquetas son las células que se encargan, entre otros, de la coagulación de la sangre, por lo tanto, al tener plaquetas bajas, el hecho de punturar podría producir un hematoma un poco más grande o producirlo directamente, aunque no hayamos pinchado ninguna vena. Esto es una contraindicación relativa, porque explicándoselo al paciente, diciéndole que esto puede ocurrir, puede que el paciente considere que esto es tolerable y por lo tanto aceptar de todas maneras la técnica. En caso de tener leucocitos bajos, pues también deberíamos tener un poco de cuidado por el posible riesgo de infección. Aunque usaremos agujas estériles, no tenemos que olvidar que en la piel hay bacterias. Y que al punturar podemos introducirlas adentro. Entonces, si el paciente tiene las defensas muy bajas, pues deberíamos de tener especial cuidado con ese paciente. La existencia del linfedema, de la retención del linfa, también es a tener en cuenta. Pero lo que podría optarse es no punturar la zona que tenga el linfedema y punturar otra parte. ¿Cuáles son las indicaciones para la acupuntura? ¿En qué patologías podemos utilizar? La acupuntura tiene una utilización a nivel de muchas patologías. Ya desde los finales de los años 70, la Organización Mundial de la Salud reconoció su utilidad en más de 40 de ellas. Y si nos metemos en la página de la OMS, pues podemos verlas. Pero voy a resumir, voy a nombrar algunas, como ser el dolor de cabeza, los diferentes tipos de neuralgias, por ejemplo, las neuralgias del trigémino, las del facial, las del glosofaringeo, para tratar las náuseas y vómitos, independientemente del origen, pero en los pacientes, por ejemplo, sometidos a quimioterapia, pues va muy bien, funciona muy bien para reducir, para incluso, en algunos casos, incluso eliminarlos, ayudando a su vez a la terapéutica que están recibiendo y, además, sin ningún tipo de interferencia con su tratamiento convencional. También es útil en caso de disminución de defensas. Antes hablamos un poco de las contraindicaciones, pero cuando lo que tenemos que tener es cuidado, sí, informarle al paciente. Pero sí se ha visto que reforzando, que sirve para reforzar las defensas y que sería muy útil, sobre todo si un paciente tiene que ser sometido a un tratamiento que puede disminuírselas, como, por ejemplo, la radio y quimioterapia. Es útil en el dolor en general, para cualquier tipo de dolor, sea oncológico o no, y es compatible con la medicación que podamos estar tomando en ese momento para paliar el dolor. Una cosa muy interesante que se ha visto es que cuando tomamos antiinflamatorios para calmar ese dolor, pues con el tiempo la utilización de los fármacos va disminuyendo, la dosis sobre todo va disminuyendo, porque la acupuntura también hace su efecto analgésico. Por lo tanto, tiene esa gran potencialidad también. También es útil en casos de dificultad para la concepción, cuando la pareja se encuentra con la imposibilidad aparente de no poder tener hijos, pues la acupuntura se ha visto muy útil en estos casos también, reforzando el tratamiento al cual quieran someterse, o independientemente de él, sí, como un método un poco más natural para poder lograr el embarazo. El embarazo es otra de las grandes utilidades que tiene la acupuntura, porque sabiendo utilizarlo, obviamente, y en manos expertas, pues puede ser útil para tratar los problemas del embarazo. No solamente para intentarlo, para intentar la concepción, sino también para tratar las dolencias del embarazo, desde las náuseas hasta los lumbagos, porque puede aplicarse en los tres trimestres del embarazo, incluso en el posparto también. También se ha visto que es muy útil en las lesiones deportivas. Los deportistas tienen que tener un especial cuidado por el tema del doping, del dopaje, y muchas veces para tratar sus lesiones, pues es más interesante que recurran a estos métodos más naturales, que además se han visto muy efectivos. Gracias. 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 Gracias.